¡Ahora el Ruckevá! ¡Ruckevá! ¡Rinco 6! ¡Yelche para la Alianche! ¡Ven a ir estimando la inglesa de Ignacio! ¡Rinco! ¡Gracias! 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 que escuchemos el hielo. ¿Estás concentrado? ¿Estás bien? Bien, prepara. Esto es más más mazga, pero... Vamos a ver. Este es un pequeño hielo. Vamos a ver. Bien, vamos a ver. ¡Mmm! Probá, más una vez. Vamos a ver. El hielo es malo. Vamos a ver. Este es el hielo hielo. ¡Muy bien! Vamos a ver con el hielo. Vamos a ver. blah... ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!